Por tanto, se confirma la mala noticia de Gerard Piqué, ya es oficial, problema a la vista para Xavi Hernández. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del comunicado médico oficial sobre el estado físico de Gerard Piqué. Se confirman los malos presagios para el Barça. Gerard Piqué, uno de los líderes en defensa para Xavi Hernández, ha recaído en su tendinopatía según afirma la cuenta oficial de Twitter del club. El español será baja para el entreno en la ciudad deportiva Joan Gambert y también para el choque ante el Betis, donde el Barça deberá ganar si quiere retener la segunda plaza del campeonato y asegurar un cupo en la próxima Champions League. Así lo ha señalado el comunicado médico publicado por las redes sociales de Barcelona. El jugador del primer equipo, Gerard Piqué, tiene una regudización de la tendinopatía del adductor largo del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Señala el tuit de la institución. Con esto, el técnico tendrá que hacer maniobras para ajustar la saga en 48 horas y cubrir la ausencia de una de las vacas sagradas de la institución. El español no estuvo presente en la derrota por un 2-3 ante el Intrach de Frankfurt en la Europa League, ni en las caídas por el 1-0 frente al Cádiz y el Rayo Vallecano. En un partido donde la clasificación a la siguiente Liga de Campeones estará en juego, el agarense tendrá que recurrir nuevamente a Eric García para que complete la dupla central junto a Ronald Araujo. Con cuatro jornadas aún por disfrutarse, Piqué podría terminar siendo baja indefinida hasta la próxima temporada. El propio Xavi ha repetido en varias oportunidades que el dorsal 3 viene arrastrando molestias en su muslo izquierdo desde hace meses, lo que le ha dejado fuera de convocatorias importantes. Ahora esta reagudización pone en peligro su participación para los choques ante el Celta de Vigo, Getafe y Villarreal. Por tanto, se confirma la mala noticia de Gerard Piqué, ya es oficial problema a la vista para Xavi Hernández. Vamos ahora a hablar de lo que puede suceder en la delantera del Barcelona y los perjudicados de la vuelta de Ansu Fati. Ansu Fati se ha vuelto a unir el primer equipo del Barcelona tras pasar dos meses en el dique seco. Su lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante la cantidad de tiempo anteriormente mencionada. Y en su ausencia, jugadores como Ferran Torres y Usman Dembélé supieron aprovechar la oportunidad dada por Xavi Hernández para convertirse en indiscutibles para el entrenador. Tras su retorno, el resto de los atacantes podría haber amenazado su tiempo de juego. El primero de ellos es el delantero centro neerlandés Luke de Jong. El futbolista que ha contado poco para Xavi vería como su nombre es todavía menos considerado por el técnico a la hora de apostar por un atacante. El tulipán ha sabido funcionar como alternativa para el equipo cuando se han necesitado goles y bajo ese papel ha logrado conseguir 8 puntos para los culés en la tabla de clasificación. No obstante, la presencia de Fati en el banquillo limita sus opciones de seguir viendo minutos con asiduidad. Mismo es el caso de Adama Traoré. El hispano-maliense cedido en la ciudad condal por el Wolverhampton ha perdido su lugar en el once inicial en manos de Usman Dembélé. El mosquito ha renacido bajo las órdenes de Xavi, recordando por momentos a que el crack se deslumbró al mundo con el Borussia Dortmund y relegando a Adama al ostracismo. El extremo ha visto como el francés le ha adelantado en la carrera y con la vuelta de Ansu podría ver como sus oportunidades son disminuidas para dárselas al 10 culé. Pese a ser una de las principales basas del entrenador de terraza en ofensiva, Pierre Emery Gabomellán también podría ser uno de los arrastrados por el efecto Ansu. El gabonés cayó de pie en el Camp Nou desde su llegada durante la pasada ventana invernal y se ha consagrado como uno de los goleadores del equipo. Sin embargo, las intenciones de Xavi para probar a Asfati como 9 podrían darle un giro a su situación de intocable para darle su lugar a la perla de la masía. Finalmente, Memphis Depay también podría haberse perjudicado por el regreso de Ansu Fati a los terrenos de juego. El neerlandés había perdido su puesto en la alineación de Hernández tras la llegada de Aubameyang, pero su capacidad goleadora le seguía sumando enteros en los planes del entrenador. A pesar de haber entregado una buena actuación ante el Mallorca, su lugar en la rotación sería ocupado por el internacional español, dejándole un papel circunstancial en la plantilla. Vamos a hablar ahora del futuro de Gabi y un indicio que ilusiona al barcelonismo. El Barcelona ha estado atento al mercado de fichajes para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, también tiene subrayados los nombres de aquellos jugadores cuya renovación está pendiente y que Xavi Hernández considera indiscutibles en su proyecto deportivo. Ronald Araujo era uno de ellos, pero el club acercó posturas y extendió su vínculo hasta 2026. Ahora, Gabi es el siguiente en la lista. Con esto sobre la mesa, una nueva información desvelada por Gerard Romero ha confirmado que el conjunto catalán seguirá contando con los servicios del andaluz en un tuit en su cuenta de Twitter. El periodista hizo pública una imagen de la sesión fotográfica que realizó el Barça este miércoles antes del entrenamiento. En ella se pueden ver a jugadores del equipo masculino y femenino de cara a la temporada próxima. Entre los convocados estaban Ronald Araujo, Aitana Bonmati, Ansu Fati, Claudia Pina, Carles Puyol, Alexia Putellas, Gerard Piquet, Bruna Villamala y Gabi. Esto da a entender que todos permanecerán en el club la próxima campaña y es un claro indicio de que la dirección deportiva tendría hecha la renovación del centrocampista. De momento, el Barcelona no se ha pronunciado sobre su situación contractual, pero sería cuestión de tiempo para que se haga oficial su nuevo acuerdo. En la publicación también se puede apreciar a los integrantes del equipo masculino con la nueva camiseta Nike con el logo de Spotify. El Barcelona todavía no ha hecho oficial cómo serán los nuevos uniformes, pero las imágenes confirman que es el mismo diseño que el portal web de Foodie Headlines. Había filtrado varios meses atrás. En principio, el acuerdo de patrocinio entrará en vigor en el siguiente curso y abarcará todas las equipaciones, tanto del masculino como del femenino. Además, también tendrá los naming rates del Camp Nou, lo que permitirá cambiar su nombre y dejará una gran suma de dinero que se incrementará significativamente una vez esté concluido el SPY Barça en 2026. Vamos a hablar ahora del brasileño Hendrik y el debut para enmarcar del joven brasileño. Hendrik sigue firmando un 2022 espectacular en el que se confirma como la mayor promesa del fútbol brasileño que aún no ha debutado en categoría profesional. El diamante del Verdao, que solo tiene 15 años, fue la gran estrella de su equipo en el debut en el campeonato paulista sub-20 en el que firmó un doblete en el triunfo palmeriense por un 0-3 ante el luchador Taubaté. Abrió el marcador en el minuto 2 tras culminar una buena internada e hizo el segundo tanto antes del descanso aprovechando un rebote al portero local a la salida de un córner. Lo que está haciendo Hendrik en este primer semestre de año es para sacarse el sombrero. Es un éxito tras otro y siempre compitiendo contra jugadores que le superan en edad de crecimiento y en kilos. Se lanzó al estrellato internacional en una Copa Sao Paulo de Juniors para la historia, en la que el Palmeiras rompió su gafa histórico. Y por fin sumó su primer título, el 9 de maravillo con sus dotes técnicos y con sus dianas. Fue elegido MVP del torneo en votación popular, marcó el gol más bonito, una chilena que recordó a la que su día Rivaldo hizo en el campeonato contra el Valencia. Y en su primera participación en un torneo de categoría Sub-21, marcó 6 goles. La compiña fue su bautismo como menigno prodigio, un delantero centro moderno que une su capacidad de finalización, recursos técnicos muy por encima, concepción colectiva de juego y sacrificio defensivo. Ya que siempre es el primero en empezar la presión de bloque alto. A todo ello hay que unirle su carácter ganador y una madurez impropia para un chico de su edad, como quedó claro en la entrevista exclusiva que concedió a Sports en su residencia en Sao Paulo. Tras su éxito en el entorno de base más tradicional de Brasil. Hendrik se tomó un respiro, se fue de vacaciones a Europa con su familia y estuvo en el Camp Nou, donde presenció en el debut del equipo de Xavi Hernández en la Europa League ante el Nápoles. Quedó encantado de la capital catalana y del Coliseo Blaugrana. En una noche con ambiente de competición europea, volvió a Sao Paulo y empezó los trabajos de pretemporada insertados ya en el conjunto Sub-20. El último paso antes de debutar en el primer equipo, lo que ocurriría en julio cuando cumpla los 16 años y pueda firmar su primer contrato profesional de 3 años de duración. Entonces llegó su puesta de largo con la gariña. La CBF lo convocó para la selección Sub-17 que disputaría en el Mundialito de Montaigui, en Francia. Considerada el mejor torneo juvenil del planeta de selecciones y en su estreno en Europa vestido de verde-marelo, simplemente maravilló. Brasil fue campeón invicto ganando el Clásico contra Argentina en la final 2-1 y Hendrik fue MVP y artillero de la competición con 5 goles en 4 partidos. Hacía 38 años que la cañariña no ganaba el torneo, otro tabú roto. Tanto en la compiña como en el Mundialito de Montaigui, la Secretaría Técnica de Barcelona, así como la de otros grandes Europa, tomó nota del desempeño de un futbolista que apunta a fuera de serie. El joven atacante se centra ahora en los compromisos del Palmeiras Sub-20 en su país. Este miércoles empezó a lograr el campeonato poblista de la categoría en el que el equipo bali-verde busca su sexta título consecutivo. En las próximas semanas también empezará a disputarse el brasileño Sub-20 y en julio debutará con el actual bicampeón de la Copa Libertadores que dirige el portugués Alves Ferreira. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!